Sí, muy buenas noches para todos los televidentes que nos ven en estos momentos. Este es un mensaje que quiero enviar a toda la comunidad de Guatapé para que nos colaboren con este nuevo proceso, nueva estrategia que estamos implementando en nuestra institución, la cual es la asignación de citas vía telefónica. Sabemos que todavía se presentan inconvenientes con las personas que quieren asistir personalmente, pero es a ello lo que queremos llegar, que no vengan a hacer filas, que no tengan que madrugar, que no les toque quedarse varios ratos o varios tiempos en las filas. ¿Qué queremos? Que estas asignaciones de citas sean telefónicamente y que las personas que vengan personalmente sean las personas del campo que no tengan la posibilidad o el acceso de hacer una llamada telefónicamente. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero también hemos tenido buena aceptación de alguna parte de la comunidad con este proceso. El llamado que les hago es, primero, a que seamos respetuosos, que tengamos un adecuado uso de estas llamadas, porque en ocasiones nos han dejado mensajes muy groseros o a veces tiran el teléfono y no aceptan cuando uno les diga que no hay citas, entonces se ponen muy agresivos. Entonces, primero, respetar como esta parte. Y lo otro, que tengan en cuenta que tenemos un horario para hacerlo. El horario estipulado para la asignación de citas es de 10 y media de la mañana a 12 del día. Para ello, tenemos dos líneas telefónicas. Una es un celular, que es el 320-435-2417 y el 8610-800. Les reitero, de 10 y media a 12 del día. La idea es que no vengan a hacer la fila para que este proceso pueda tener un resultado que queremos. Es una prueba que estamos haciendo. Lo ideal es que se fortalezca y que se pueda continuar. Más sin embargo, ya nos tocará analizar y mirar qué es lo que más conviene. Por parte de la comunidad del área rural, se han visto muy beneficiados porque le estamos dando más asignación de citas a ellos, hay más cupos. En términos general, les informo que nosotros estamos asignando 22 cupos diarios, de los cuales tenemos, en estos momentos, estábamos asignando 15 citas telefónicamente y 7 que las estábamos haciendo personalmente. De estas 7, 3-4 citas son para las personas del área rural. Gracias. 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 ¡Gracias!